El teatro de Rompuy en París es un teatro muy particular porque nuestra producción es hecha con solamente autores vivantes y autores un poquito, no exactamente en las reglas, en la convencionalidad. Son autores hijos un poquito de los surrealistas, de los anarquistas, son escritores que tienen en sus obras muchas fantasías, mucha subversión, reír, reír de resistencia. Y por esta razón hemos elegido tres o cuatro espectáculos que dan el sentido de esta programación. No hay 20 actores, decoración, escenografía muy complicada. Son pequeñas formas, pero muy fuertes. Mi obra es una obra muy próxima del teatro de Azurdo. Soy un nieto de Becket o de los dadaistas. Me gusta mucho escribir contra el sistema, contra las raíces de nuestra generación. Es un espectáculo poética, surrealista. No puedo dar definición, es un viaje, es un viaje en un país no conocido, con personajes extranjeros, un desierto, pero un desierto donde se encuentran barcos, un desierto donde se encuentran esportillos, no sé dónde vienen, pero es un mundo fantástico, un mundo de la imaginación. Yo trabajo con Patrick Robin, que es un personaje muy dadaista, muy surrealista. No es exactamente un actor, no es exactamente un autor, no es exactamente un músico. Pero es un personaje muy poético, con muchas ideas y con permanente invención, locas y curiosas. Y yo me hace mucho reír, me hace sueñar. Y bueno, me ha dado todas sus ideas, todas sus palabras. No hace reír con la actualidad, con los políticos, con Isabel. Es un mundo extraño, pero que es un mundo, una obra subversiva. C'est la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle, ici-bas. Et puis, à la question de savoir ce qu'il va dire à des hommes, si par malheur qu'il est éternellement, écoutez. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de Pierre Exorin, un vidéaste qui travaille dans son atelier. Pierre Exorin est le directeur, enfin, est le scénographe et metteur en scène de cette pièce. Il a demandé à un acteur, donc moi, de jouer son propre rôle, pour que je sois un doublon de Pierre Exorin sur le plateau. Tout est filmé en direct, donc moi je manipule énormément de caméras. Pendant le spectacle, on voit ce personnage, qui est un artiste, qui va travailler et qui va créer des objets, des choses, tout ça du matin jusqu'au soir. Sous-titrage ST' 501